Sigo a la izquierda pero no sigo a la derecha Dale, dale Baila electro número 1 Me loco atrás Y el 2 Baila electro número 2 Ya sé cualquiera Baila salsa número 1 Bailame un hip hop Hip hop me ¿Te ha ido 100% a lucha? Hip hop me ¿Qué haces? Uy, vuelvo casi me va a la mierda ¿Qué hago en el escorpión? Hip hop me Hip hop me ¿En la boca? A ver Hijo de puta Casi me va a andar a la mierda Termina con un pasito electro Chao 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 a todos